Bueno amigos, ¿de qué código vamos a hablar? Bueno, del grupo E04 y el código 01. De nuestra caldera, como sabemos, estamos hablando de nuestra caldera Basirroca, Victoria Condens. Hay un grupo de códigos y dentro de ese grupo el código específico, lo que decimos E04-01. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues que el sensor de temperatura de impulsión, donde sale el agua de impulsión o de ida, de calefacción, puede ser que esté fallando. ¿Va a estar en cortocircuito? Lo miramos con el polímetro. Vamos a mirar la conexión, que funcione correctamente la sonda. Y siempre lo que digo, mirar las conexiones, que todo esté correcto, que no haya suciedad en los contactos y que la misma sonda, bueno, comprobamos con el polímetro que está en cortocircuito, pues ya no hay más, ¿no? La sustituimos y marchando. ¿Vale amigos? Chao. Chao.